¡Gol del Barcelona! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué saludo! ¡Qué gesto técnico, señoras y señores! ¡Qué despedida también, ¿no? Para cerrar este partido, 5 por 0, al Barcelona arriba! ¡Qué golazo! ¡Qué lindo le pegó! No hubo intención de otra cosa que pegarle al arco, ¿eh? Porque algunos dicen, a ver, lateral, tiene un centro. No, Daniel Alves tiene esa posibilidad. Le pegó muy bien, la pelota se comba porque la toma con la parte de afuera del pie. Fíjense, Messi saca la falta rápido para Daniel Alves. Daniel Alves va y de pronto dice, yo le pego, termina. ¡Qué golazo! La clavó en un ángulo. Este lo tenemos entre los mejores para... ¿Lo puedo nominar desde ya? Sí, nominarlo para goles de Europa, ¿no? Tremendo golazo de Daniel Alves para que explote, para que aplaudan sus compañeros, para que se sientan felices, para que hagan un saludo nuevo, para lo que sea, señores. Ahí está el Barça, 5 a 0, con el golazo de Daniel Alves.